Estable se encuentra el agente de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal que dio positivo a COVID-19. Sin embargo, ocho policías con quienes tuvo contacto se encuentran en aislamiento preventivo. El alcalde de la capital, Javier Navapalacios, habló al respecto, ya que esta semana autoridades de salud confirmaron el caso del oficial. Tenemos una persona, un oficial, que fue detectado con el virus el 29 de abril. Este elemento formaba parte de un grupo especial en fuerzas municipales. Aclaró que los agentes no tienen síntomas que lleven a pensar en el contagio, por lo que se encuentra en observación. Los cuales también están en sus casas. Es una situación que puede darse en cualquier espacio. En este caso solamente tenemos un policía que fue víctima del coronavirus, pero estamos nosotros en una, digamos, permanente supervisión para que esto pueda ser controlado. La directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Adriana Urbina Aguilar, afirmó que se siguen protocolos. Explicó que cuando a una persona se le recibe en servicios médicos municipales, se genera el estudio epidemiológico por sintomatología de problema respiratorio. Y aplicamos la prueba a través de las unidades monitoras y si el resultado es positivo, como en todas las instituciones, se hace todo el rastreo, sobre todo de los contactos directos. Con Imogenesio Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7.